Pobladores de Retaluleu acudieron ayer a las salas de Alba Cinema para poder disfrutar de Mascota Jurásica 2, precisamente tenemos los detalles al respecto. Gran cantidad de pobladores acudieron en familia a las diferentes salas de Alba Cinema Retaluleu para poder disfrutar de la premiere de la película Mascota Jurásica, el secreto perdido. Así también se contó con dinosaurios animatronics, los cuales vinieron del parque Dinopark, situado en el municipio de Santa Cruz, Muloá, Retaluleu. Esto fue lo que llamó la atención de los sepuladores que vinieron a disfrutar de esta premiere. Claro, soy Kenny Díaz, el administrador de aquí de los cines. Bueno, coméntenos al respecto de la premiere, la cual pues es muy importante sobre esta película Mascota Jurásica, el secreto perdido. Sí, claro que sí, pudieran venir a ver ellos lo que es la premiere. Bueno, ¿cuánto dura la película? Claro que sí, la película tiene una duración de una hora y media, totalmente garantizada, que es familiar. ¿Cuántas salas se cuenta acá el cine? Contamos con tres salas totalmente equipadas, con asientos muy cómodos. Como siempre, nos caracterizamos de tener lo mejor que es en equipo, que sería audio digital y también con proyectores digitales, para que sea una mejor experiencia. Bueno, también en la dulcería. Claro que sí, como siempre nos ha garantizado de tener deliciosos poporopos. Tenemos variedad para los gustos, que tenemos nachos, hot dogs. Y como son también los snacks, que también tenemos chocolates, tenemos combos infantiles para los más pequeños. Nosotros venimos acá haciendo publicidad por parte de Dino Park, que fuimos invitados por Alba Cinema a ver y a promocionar la película de la mascota jurásica. Bueno, vemos ahí unos pequeños dinosaurios. Sí, traemos lo que son pequeños dinosaurios, que son dinosaurios bebés. Traemos tanto carnívoros como herbívoros, que son animatronics. Eso quiere decir que los dinosaurios tienen sonidos como tienen movimientos. Pues emocionada de ver la película, y acompañada de mi esposo y de mi hijo. ¿De qué lugar vienes? De San Sebastián Retaguleu. Y estamos aquí en familia, mi esposa y mis hijas. Y aquí, bien, gracias a Dios, conociendo el lugar de aquí de Retaguleu, que no conocíamos, en realidad no conocíamos. Se nos dio la oportunidad de venir a echar la vuelta y aquí estamos el día de hoy. Así que ya saben, si ustedes quieren venir a disfrutar de las películas de estreno, acudir a las salas de Alba Cinema en Retaguleu. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.